¡Nooo! ¡Joder! Hey amigos, espero que estéis genial y bienvenidos a este vídeo donde hoy vengo con mi camiseta de hater de odiador de Elden Ring. Que va, es una broma amigos, ya sabemos que Elden Ring es un juego maravilloso, un juego casi de 10, pero hoy vengo a contaros lo que menos me ha gustado del juego y he recopilado 15 cosas que he oído del juego. Por cierto, tenéis la cajita de comentarios para decirme si estáis de acuerdo con lo que digo en este vídeo o no, os leeré, ya lo vais a ver. Sin más dilación, comencemos con el vídeo. Let's go! Perfecto amigos, vamos a comenzar con un punto muy pero que muy criticado de Elden Ring, y es la repetición y reciclaje de ciertos enemigos que se repiten hasta la sopa. Sí amigos, vale que Elden Ring dura muchas horas de juego de calidad, más de 100 horas vais a disfrutar en vuestra primera partida, pero es que esto es a costa de que muchos enemigos del principio salgan también al final, prácticamente repetidos, con mismos comportamientos, solamente cambios estéticos, más vida y más daño. Y como ejemplos os puedo poner Trolls, caballeros, dragones, bueno vale que esos son mini bosses, árboles, en fin, tenéis de todo tipo de enemigos que os encontráis, tanto al principio como a mitad del juego como al final y que son bastante repetitivos. Pero aquí no acaba la cosa, ya que el reciclaje y repetición también se aplica a mini jefes y jefes, si no estás atentos. Sí amigos, os voy a poner tres ejemplos que son clarísimos de manual, y es que por ejemplo Margit está genial la primera vez que te enfrentas, pero en Morgoth se repiten un montón de mecánicas del jefe y es el mismo diseño de boss. Pero es que tenemos más repeticiones, ya que también está Moth, señor de la sangre, y Morgoth el augurio. Pero si por si acaso tenéis dudas, tenemos a unos que son los enemigos más odiados de todo el juego, sobre todo porque aparecen hasta en la sopa, y son el dúo sacrodermo. Cuántas veces nos tenemos que enfrentar contra el gordo y el flaco de forma separada, de forma junta, de forma repetida, si es que son aburridísimos, al principio están bien pero luego acabas hasta las narices de ellos. ¡No! ¡Aaah! ¡Qué lástima! Pero, 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 aquí no acaba la cosa, ya que tenemos también la repetición de escenarios, la cual es brutal. Sí amigos, los que hayáis explorado el mapa al 100% habréis acabado cansados de mazmorras clónicas, torres de magos que se parecen un montón, cuevas muy similares, y la acumulación de estas repeticiones de enemigos, jefes, escenarios, hace que la última mitad del juego, salvo excepciones, pues no presente tantas novedades y el juego se haga un poquito largo. Bien, cambiando de tema completamente, una cosa que odio del Den Ring son algunos cofres teletransportadores. Algunos nos presentan grandes ventajas porque podemos ir a zonas avanzadas del juego y sacar cosas muy jugosas de esos lugares, pero hay uno que me tocó muchísimo las narices en mi primera partida y es el que me llevó a una mina de Kaelid donde había un montón de enemigos durísimos y que si no hubiera sido un jugador veterano, estoy diciendo veterano, que no estoy diciendo buen jugador, pues hubiera muerto ahí, quizás hubiera acabado mi partida porque no hubiera sabido qué hacer. Ok amigos, estoy en un apuro y estoy en una zona de mucho nivel donde tengo que salir de aquí como sea. Pero si esto es una troleada, más troleada aún, es una zona horrible del juego que la odio con todo mi alma, para mí la zona más horrorosa del juego que son los laberintos que están situados bajo la ciudad de Leyndel. Si amigos, esta zona es súper frustrante, laberíntica, que cuando la superas te sientes muy bien, pero es que cuesta un montón de rato orientarte por ese laberinto de tuberías subterráneas llenas de enemigos durísimos, esos augurios que son de los enemigos más duros del juego que te pueden matar en cualquier momento. Cuesta mucho encontrar atajos, orientarse, hay múltiples caminos. En fin, yo sufrí un montón aquí y desde luego que me ha quedado un recuerdo bastante amargo de esta zona. Ok amigos, de este punto quiero que me deis feedback, que me digáis en comentarios si estáis de acuerdo o no, porque quizás solamente me ha pasado a mí, pero cosa que dudo porque he mirado en foros y también les ha pasado. Y es que una cosa que no me gustó del juego que me llevó a confusión, son las flechitas que te aparecen en los puntos de gracia. Yo creía que estas flechitas te indicaban el camino a seguir, pero no es exactamente esto, te guían a zonas donde hay jefes poderosos y por tanto te pueden llevar a la confusión, no te guían por el camino principal. Total, que yo creía que el camino a seguir era siguiendo esas flechitas y acabé en el castillo de velo tormentoso enfrentándome a jefes durísimos y no me recorrí toda la zona que había cerca de ese castillo y que me hubiera compensado de hacerlo. Pero no solo eso, ya que también me pasó que siguiendo estas flechitas pues me fui a la zona de la ciudad de Leindel con un personaje de bajo nivel y no me era posible avanzar. Me arrasa amigos, creo que no es por aquí el camino, creo que no es por aquí el camino la verdad. Otra cosa que odio de Elden Ring es que las builds no están muy equilibradas y sobre todo esto me sienta mal, porque mis amadas builds de fuerza no son las mejores del juego. Sí amigos, en este juego en Elden Ring el sangrado está muy OP y reconozco que no me conozco todas las builds que hay en el juego, ya que hay muchísimas, pero si os cogéis armas que hagan buen sangrado, pues os va a ir genial en el juego. Toma amigos, no sé ni como lo he matado, creía que me iba a costar unas horas y esta build buenísima. Relacionado con este tema el poise de Elden Ring es horrible. Ya sé que muchos de vosotros vais a decir que me he quedado anclado con Dark Souls 1 y en parte tenéis razón. Pero es que a mí el poise que más me gustaba era el de este juego del Dark Souls original, porque en este caso si usabas armaduras pesadas, cuando te golpeaban otros enemigos no te desequilibraban tan fácil. Pero es que en Elden Ring pasa lo mismo que en Dark Souls 3. Da igual que vayas con una armadura muy pesada, porque los enemigos te van a golpear con un palillo de dientes y te van a desequilibrar. Este ataque es súper peligroso, fijaros lo que me ha quitado. Otra vez el ataque, estoy muerto. Siempre es que cuando te comes el primer golpe te comes todos. Y la siguiente queja también tiene que ver con las armaduras pesadas, pero es que en este caso, aunque lleves armaduras pesadas y build de alta vitalidad, va a haber muchos jefes que te van a matar de un golpe. Y esto como es, ¿cómo es que los jefes te hacen insta kill aunque seas un poderosísimo guerrero? No tiene mucho sentido. Pero sí amigos, muchos jefes te matan de un solo golpe y os voy a poner ejemplos. El ataque de carga del dragón Placidusax me mató de un golpe, aunque era un poderoso guerrero. El agarre de Astel salido de Bloodborne, este enemigo tan raro también te mataba de un golpe. Y bueno, ya no os digo Malenia, ya que tiene varios ataques que son insta kill y da igual la build que uses. Y recupera vida, fijaros. Relacionado con esto también tengo mucho hate a los ultra combos de algunos jefes. Es que tienen estamina infinita, no tiene sentido amigos. Todos los jefes te pueden hacer una variedad de ataques increíbles y aparte encadenarlos con otros combos como si tuvieran energía infinita. Y además alternan la velocidad de los ataques. Algunos son lentos, otros son rápidos. Si es que eres un hardcore gamer coreano con una memoria increíble o como seas un viejales gamer como yo, vas a sufrir un montón. ¡No le ha tontado la leche! Ahora quiero hablaros del jefe que más odio de Elden Ring, que muchos me vais a poner dislike porque la amareis o la amareis. Y es la señorita Malenia, la espada de Mikeia. Este jefe me parece tan difícil y frustrante porque es que tiene un ataque especial que es súper difícil de esquivar. Muchos me diréis, no, no, si se puede esquivar yéndote para atrás, rodando hacia atrás, luego hacia adelante y haciendo un timing perfecto ya. Pero es que eso lo sabes cuando te miras guías. Y además no me gusta nada que esté todo el rato recuperando vida aunque te cubras con escudo y que tenga una segunda fase donde los ataques de insta kill se multiplican. Muy bien, no puedo ni siquiera invocar a la ceniza porque me mata directamente. Al final este jefe es tan frustrante que te sientes obligado a invocar y también a usar builds OP para poder derrotarlo. Y otra cosa que no me gusta nada de Elden Ring, que lo he visto en más juegos, ese súper picazo de dificultad que hay al final del título. Sí amigos, he estado jugando a otros juegos tipo Souls-like y esto pasa bastante. Y es que al final del juego, sin venir a cuento, te meten unos cuantos jefes donde la dificultad se dispara y lo que tienes que hacer es o dominar las mecánicas, ser muy bueno o ponerte a farmear amigos. Y me toca a las narices que en Elden Ring desde el gigante de fuego en adelante empieza a aumentar la dificultad de forma artificial y los últimos jefes sean un auténtico infierno como son Radagon y la bestia clérigo y que haya que vencer a los dos seguidos. Me parece dificultad artificial y no me gusta un pelo. Bien amigos, este es otro punto que puede ser polémico y que me gustaría que me dijerais en comentarios si estáis de acuerdo o no. Me parece que Elden Ring es un juego fantástico que te va a durar más de 100 horas de buena calidad de título, pero luego cuando te lo acabas no te apetece volver a rejugarlo. Si amigos, después de jugar este título tienes como un empacho y no te apetece volver a visitar esas cuevas clónicas, esos escenarios reciclados y esos jefes que te sabes tan de memoria para probar diferentes builds. Al menos esa ha sido mi sensación. Y otro problema que tiene Elden Ring, pero bueno, que tiene la mayoría de juegos de mundo abierto y que es muy difícil de resolver es que hay veces que te enfrentas contra enemigos que son durísimos porque vas con bajo nivel. Contra esto no tengo tanto hate, pero hay una cosa que sí que me causa desagrado y es que a veces eres muy poderoso para ciertas zonas y entonces resulta ser un paseo por el campo. ¿Y qué ocurre? Que en este juego cuando estás OP y el juego resulta ser chupado, pues pierde toda la gracia. ¡Toma! ¡Lo que le quitamos amigos! ¡Lo que le quitamos este jefe de leyenda! ¡Los que somos una leyenda somos nosotros! Otra cosa que odio de Elden Ring es algunos enemigos que son auténticamente injustos y super trolls. Os comento rápidamente aunque he hecho un vídeo de este mismo tema. Las apariciones que te salen en el lago y más adelante en el juego. Las langostas gigantes que son super tanques te hacen daño masivo y te lanzan unos escupitajos que te arrasan. Y sobre todo el enemigo más odiado por mí de todo el juego y uno de los más duros, si no el más duro, que son las doncellas de hierro que hacen un daño masivo. Son muy tanques y además tienen un agarre que es muy pero que muy molesto. Y en el último puesto de este top que habré elegido, emoción dolor de barriga, pues una cosa que pasa en todos los juegos de From y son los problemas técnicos. Sí amigos, todos amamos este tipo de juegos y son una maravilla, pero es que suelen ir con bastantes errores. Mal rendimiento en algunas plataformas, sobre todo en PC. Lack, errores gráficos, esto me lo he encontrado yo muchísimo, problemas al cargar los decorados. Y sobre todo algunos bugs muy tocapelotas y que a veces son divertidos. Oh no, con esto no contaba amigos. Y nada más por hoy, espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo. Decidme en comentarios lo que nos gusta de Elden Ring y nos vemos en el futuro. Un saludo y hasta luego.